El camino de Dios tiene que indicarnos que no podemos andar con altanería ni con orgullo, lo contrario, tenemos que aprender a ser humildes y sencillos, porque solamente los humildes y los sencillos podrán ver el rostro de Dios. De hecho, dice la palabra en el capítulo 11, 25, 27, te doy gracias, Señor, porque estas cosas tú se las revela a la gente sencilla, a los humildes de corazón. Y está oculta a aquellos altaneros, a los orgullosos, o sea, las cosas de Dios, el misterio que envuelve el reino de los cielos es solamente para aquellos que son humildes. Esos que son sencillos podán penetrar las alturas, los misterios que envuelven el reino de los cielos. Por eso, quiero invitarte en esta mañana, en este día de hoy, a aprender a ser sencillo, aprender a ser humilde y sobre todo a dejarte llevar de las manos de Dios para poder conocer los misterios de Dios. Cuando uno ve la altanería de este mundo, como que uno ve solamente razón. Los grandes de este mundo, los que se enaltecen en este mundo, un día van a ser humillados, mire, aplastados, pisoteados, porque la grandeza de este mundo no permite conocer a Dios, no permite la sabiduría de Dios. Lo contrario, los que son sencillos pueden llegar a conocer la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Y Dios lo va conduciendo por un camino que solamente pueden penetrar, caminar, andar, aquellos que se dejan conducir por las leyes de Dios, que se dejan llevar por los mandatos de Dios. Y uno encuentra mucho altanero en este mundo, mucha gente orgullosa, que hace alarde de lo que tiene, que hace alarde de lo que es, que siempre está presentándose con lo que tiene, con lo que ha conseguido, con la altanería de su trabajo, de su dinero, de sus cosas materiales, y eso no conduce a nada. Eso lo que hace es engrandecer en este mundo por un día, y esa grandeza de este mundo será aplastada con la grandeza de Dios. Bendito sea Dios. Y qué bonito dice el Salmo, el Salmo 86, versículo 14. Dios mío, los orgullosos se levantan contra mí. Porque eso tiene los orgullosos, que siempre están pisoteando a los demás, que están maltratando a los demás porque no son como ellos, porque no tienen como ellos, están haciendo alarde o se glorían de lo que tienen, se glorían de su trabajo, se glorían de su sabiduría, se glorían de su altanería, y eso no vale para nada adelante la presencia de Dios. Yo quiero invitarte en el día de hoy a aprender a ser sencillo. Quiero invitarte en el día de hoy a aprender a ser pequeño. Dile al Señor que te haga pequeño. Dile al Señor que te permita crecer en el amor, crecer en su presencia, y que te permita conducirte por los caminos de la gracia de Dios, por los caminos de la grandeza de Dios, y solamente así podrás tú un día penetrar en el corazón de Dios. Acuérdate que los pequeños, los humildes, son sólo los que están en el corazón de Dios, los que caben en el corazón de Dios. En el corazón de Dios no cabe un altanero, un orgulloso, no cabe. No cabe aquel que se gloría en este mundo, no. No cabe aquel que se enaltece, que quiere ser más grande que los demás en este mundo. Digo, esos no caben en el corazón de Dios. ¿Quiénes caben? Esos sencillos, esos que se hacen pequeños, esos que son pisoteados, esos que lloran ahora, esos que sufren ahora en el camino de Dios, y que se atreven, sí, a llorar, a ser perseguido, a dejarse pisotear, por la palabra de Dios, por la grandeza de Dios, por la riqueza de la vida espiritual. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, y que Dios ponga en ti esa fuerza, esa humildad, esa sencillez, para que un día pueda experimentar la grandeza y la riqueza del reino de los cielos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!